U, O, E, I Los tendones, los tendones No los cortes, por favor Necesito mis tendones Para hacerte esta canción Los tendones, los tendones Me obligaron a seguir Entregando más canciones Que son siempre para ti Me obligaron a seguir Voces, siento voces Que recorren mis tendones Mientras nos carcomen Las canciones exteriores Yendo, los tendones Yendo, la vida Voces, siento voces que recorren mis pendores Mientras nos carconen las canciones exteriores Los tendones, los tendones Los tendones, los tendones Los tendones, los tendones No abandones, no abandones Tus tendones, tus tendones Los tendones, los tendones Gracias por ver el video.